Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo un gameplay de Hot Wheels, ¿vale? Y bueno, me estoy riendo porque el anterior vídeo se ha jodido y entonces tengo que repetir lo que iba a hacer ahora. Bueno, ayer, después de enseñaros este mando y toda esta pesca y todo esto y tal, no sé qué, me llegó un paquete a casa, un paquete misterioso que no sabía de quién era. Y venía el nombre, mi nombre, bueno el nombre mío real y el nombre de mi personaje de YouTube, que es Rusid, ¿vale? Y me quedé flipado con lo que vino después, porque dije, a mí no me suelen regalar códigos y cosas así, me suelen mandar alguna cosilla para el canal chiquitito que tengo. Creo que he conseguido una cosa bastante bien, que las compañías confíen en mí, tienen un canal pequeño. Y bueno, los preciosos, maravillosos, entrañables y que están dentro de mi corazón, la gente, los pollitos de Cochmedia, me mandaron esto que tengo aquí. La edición Challenge Accept Edition de Hot Wheels Unleashed para PlayStation 5, que viene con su caja metálica, viene con un montón de cosas. Os voy a enseñar la caja metálica, viene con un póster, viene con uno de los coches que tenemos aquí en la portada. Os lo voy a enseñar un poquito, ¿vale? El cochecillo, los Hot Wheels, nunca he tenido uno, pero tú no veas lo que ocurre esto, ¿eh? Mira. Enfócate, a ver, enfoca, 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 madre mía, chaval, qué guapo, ¿eh? Habéis visto cómo está serigrafía y tal. Bueno, pues ahí el cochecito. Y la caja metálica. La caja metálica que viene de Hot Wheels. Que bueno, no voy a enseñar por dentro porque este juego viene con una edición, ¿vale? Con un... Joder, qué chulo, tío. Mira, un póster también viene. Y aquí, otro póster. Vale. Vale, diréis. Bueno, sería una caja pequeña, ¿no? Lo que vino. Una cajita pequeña. Bueno, lo voy a guardar todo esto. Esto es lo que viene de la edición, ¿vale? Viene también el primer, digamos, la primera expansión del juego. Que todavía no ha salido, pero bueno. Ya viene la primera expansión. Y diréis. Pues vendría en una caja. Bueno, no lo diréis. Os lo digo yo. Yo, si tú ves esto, diría... Dirás. Pues, oye, vendría en una caja pequeña, ¿no? Que es donde quepa esto. Ahora no puedo cerrarlo. Me cago en todo. Pues no. La caja era bastante más grande. O sea, no es que... Bueno, bastante más grande. Tampoco penséis aquí que me han regalado un coche de Hot Wheels al tamaño real. Uno no. Joder. Perdonad, chicos. El póster... El póster que... Se revela contra... Contra el ser humano. El póster este. Perdonar, 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 perdonar. Porque esto es tiempo de gameplay que... Pero hay que enseñarlo. Hay que enseñar. Estas cosas hay que enseñarlas. Ya no por Cochmedia, sino porque a mí me hace ilusión. Vale. Ya tenemos. ¿Veis el juego? ¿No? ¿Qué cajita viene? Pero es que me mandaron... Madre mía. Hot Wheels Flames. Hot Wheels Flames. Que es una colección de cinco coches de Hot Wheels. Que son, por lo que estoy viendo, son coches reales de Chevrolet, de Ford y tal. Con... Con Flames ahí. Dos flamas, ¿eh? Pues esto es lo que me venía. Estas dos cositas. Y yo me quedé todo feliz. Todo feliz. Así que, pues nada. Pues ahora vamos a jugar. A lo mejor con el mando nuevo. Así que tengo el juego para PlayStation 5 y para Xbox Series. Bueno, vamos allá. A ver. Tienda. Ofertas limitadas. No han cambiado. No han cambiado. Tengo que conseguir el tanque Naito. Vale, voy a seguir ahorrando. Vale. ¿Por qué estamos aquí? Ah, vale. Porque hay que ir por... Oh, no. Otra contrarreloj. Uno trece. Venga, tío. Pues nada, vamos allá. Luego, cuando terminemos todas las carreras, me pondré con lo que... Con lo que es el... Los secretos, ¿vale? Tendré que mirar guías porque no... Hay algunos que no sé cómo se desbloquean. Pero bueno, uno trece. Uh, una araña. Vamos allá. Bueno, cuando vamos más, ¿no? Uh, qué mal. Eso sí que ha ido mal, ¿eh? Uno trece. ¿Qué sabía yo? Vale, ahí no hay que tirar el turbo. 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 Venga, vamos. Tres. Dos. Ahora sí que vamos... Ahora sí que vamos bien, ¿eh? Qué asco me está... Me da el ruido de la araña, ¿eh? Vale, aquí no hay que tirar el turbo porque si no... Veis lo que ha pasado antes. Y no ha pasado ahora, pues voy a que se pegue. Uno trece. Bueno, a la primera vuelta completa que he podido hacer. Bien, bien, bien. Uh, sorpresitas. Sorpresitas, chicos. Uh, logro. Quiero más. Y consigo un total de 2.500 engranajes. ¿Qué nos darán? ¿Qué nos van a dar? Cajita. No nos da ni un puñetero coche. Bueno, pues venga, vamos a ver la caja. A ver, venga, algo bueno. Algo que quiero cambiar de coche ya. Este ya le tenemos. Este ya le tenemos. Creo que ya le tenemos, sí. Eh... ¿Qué hago? ¿Veis? Sí le tenemos. ¿Qué hago? Lo vendo. Lo desguazo. Vamos a venderlo. Y sigamos. Carrerita por aquí. Con el legendario. Fórmula 1 es legendario. Madre mía. No los voy a sacar de la caja, eh. No los voy a sacar de la caja. Se van a quedar aquí. Madre mía. Qué chulos, tío. Juego mola. Bueno, venga. Vamos allá. Yo digo. Es un juegazo. Es un juegazo. Total. Lo único que tengo muy poquitos coches. Eso sí, es verdad. Venga. Que os humillo. Pero... Uf. El Cone Insane. Y va a haber coches de McLaren, eh. Las anunció en alguna expansión que van a venir coches de McLaren. Y demás marcas. Pero McLaren está confirmadísimo. Bueno, en este tuvimos un time trial en este. ¿No? Sí. Este nos costó. Me mola que te pongan antes el time trial y luego ya... Luego ya búscate la vida. No pasa nada. Hostias tú. Ya os digo. Este ha sido para mí el mejor complemento que me podían dar. Para... Para la espera de... De Forza Horizon 5. Por favor. Un beso. Ok. Ok. vamos ahí joder no me acordaba yo que esto era tan largo tío cuidao, cuidao, cuidao nooo, otra vez joder estoy cagada algo ha pasado, algo ha pasado que se ha roto ha sonado ahí como ha roto nooo bueno, última vuelta pa 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 bueno ya, mejor mejor que no me haya salido el turbo porque si no, uuuh, que me voy hostia que me caigo no me lo puedo creer no me ha fatto no me ha pasado no me ha pasado chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Me estoy flipando un poquito, ¿eh? Me he flipado ahí un poquito ¡Ah, victoria! Una victoria estupenda ¡Estupendísima, wey! Un time trial, tío Que sufrimiento, ¿eh? Con el... ¡Uff! Bueno, venga 1.14 A saber dónde nos llevan ahora ¿Dónde? ¡Acelera, acelera, acelera! ¿Esta la he hecho hace un momento, no? Bueno, venga, vamos allá Esta me suena de haberla hecho hace un momento Esta me suena de haberla hecho hace un momento No sé por qué No sé por qué 1.14 Pues nada Pues nada, pues 1.14 Vale, creo que aquí ahora no hay que darle Sí, efectivamente Ahora aquí no hay que darle porque aquí hay que hacer así ¡Uff! ¡Cómo me he salvado! Pues 1.14 Me he hecho 1.08 Pues vale Pero este time trial está repetido con el anterior No entiendo Vine a entender Bueno, pues nada Pues sigamos por aquí, ¿no? Siempre utilizo el mismo coche Lo sé, lo sé, lo sé, chicos Lo sé Pero es que es Es lo que le da vidilla a esto Dios Hay algo en medio que es como una tortuga gigante Uy, a ver esto Esta carrera es diferente Ultimate Parking Uy, esto es todo un todo nuevo Quita, quita, quita Hay que girar por aquí Pues bueno, pues gira ¡Coño! Por aquí Yo por aquí Son tres vueltas Casi me salgo de la pista Pues... Ah no, creía que habíamos hecho ya la primera vuelta Pero no Ostia, si no voy primero No Bueno, no pasa nada ¡Oh! Uh, chaval, como mola Oh, no, no, no puede ser No puede ser No, 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 no ¡Ojo! Porque me lo he comido todo, macho. Vea que sí. Vámonos, no voy a ir por aquí. Pues creo que me voy a ir por aquí, ¿o no? Bueno, a lo mejor sí, porque no ha ido tan mal, ¿eh? Es que a lo mejor te he quitado por aquí. Vámonos, no voy a ir por aquí. Vámonos, no voy a ir por aquí. No está la cosa tan bien, ¿eh? No está la cosa tan bien. Vale, voy segundo, tercero, cuarto. No está la cosa tan bien. No. Su puta madre, por querer ir a todo, hostia, tío. Me cago en todo. Bueno, no, ya no les pillo, tío. Buah, así menos. Vaya, pues tenemos que reiniciar. Porque, bueno, la hemos liado un poquito, la hemos liado un poquito, todo hay que decir, la hemos liado un poquillo. Pero bueno, venga, vamos. No. 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 ufff como he pasado por ahí muy bien pegándome contra... ostia que mal joder con el puto Audi eh es un normal es un normal de Rosy Poco le gusta hacer tontería de vez en cuando no 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 uff uff casi no entro casi no entro uff bueno pero hemos ganado hemos ganado que es lo que importa vale 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 uff batalla contra boss 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 vale pues nos quedan después de esta cuarenta doce carreras más contrarreloj bueno quedan ahí unas pocas bueno pues ya quedan unas cuantas eh todavía así que nada chicos vamos a dejarlo aquí y nos vemos el próximo adios